Que bueno que siguen con nosotros, continuamos en vivo aquí en qué rollo, banda, ahí le va a esta siguiente melodía, te voy a cambiar, 3, 4 Te voy a cambiar, te lo digo simplemente, te voy a cambiar Porque ya no quiero verte, me fuiste infiel, por eso te abandono, tus traiciones corazón, no las perdono Te voy a presentar, porque te voy a cambiar, tú la conoces Tiene tu mismo color, casi se parece a ti, casi tu misma cara Se apellan igual, casi son igual, viven donde mismo Saca tu inconclusión, por quién te voy a cambiar, adivínalo mi amor Te voy a presentar, porque te voy a cambiar Tú la conoces, tiene tu mismo color, casi se parece a ti, casi tu misma cara Se apellan igual, casi son igual, viven donde mismo Saca tu inconclusión, por quién te voy a cambiar, adivínalo mi amor Adivínalo mi amor Adivínalo mi amor